Ha sido un apoyo muy grande porque retomando yo mi carrera estaba también empezando Bésame porque es una emisora nueva y me dieron todo el apoyo, todos ustedes me han apoyado mucho. Muchas gracias a ti y quisiera hacerte una pregunta, mira, como toda mujer hay muchas veces que dejamos atrás nuestros sueños, dejamos atrás nuestras profesiones y nos dedicamos a ese hogar. Muchas mujeres hacen eso para tener a sus hijos, atender a su hogar, atender a su esposo. Háblame un mensajito para todas esas mujeres que en cierto momento han dejado atrás sus sueños por el ser más amado que pueden ser sus hijos, puede ser su familia. Bueno, yo pienso que es cuestión de cada mujer, cómo se sienta. Para mí, en lo personal, no pretendo ser más sabia que el resto de la gente. Me parece que en la medida como la mujer se sienta realizada, no importa si esto es en su hogar. Ya lo saben, mujeres que están en sintonía en estos momentos a través de www.bésame.com.pa a realizar sus sueños. Yo soy Cristina Ladega y continuamos con más. Dile, en estos momentos, ¿qué nos vas a interpretar? Bueno, ya llegando ya a los últimos temas, vamos a lo, como se dice en buen panameño, y sé que me veo muchas partes del planeta, del mundo, gracias a Dios, a lo espeso del chicheme. Es Lunes Oxidado, que es de mi amigo, del gran compositor Pedro Azael. ¡Buenos días a Pedro! Mundialmente reconocido, quien me ha cedido este tema. Me siento muy honrada, muy orgullosa. Espero que les guste. Ahora, a Piano y Voz, que es muy diferente a lo que es el disco, con todos los arreglos del gran también Daniel Mellado, que quiero mandarle un saludo, sé que nos está viendo. Es más íntimo, es una interpretación más íntima la que vamos a hacer hoy. Espero que les guste. Así será. ¿Qué difícil es el fin de la vida? El fin de semana sin ti, parece que el reloj camina al revés. El lunes se ha oxidado y no puede correr, que el mundo ya no gira como de costumbre. Es tan diferente cuando estoy contigo, que corren demoniado como un poseído. El maldito tiempo del amor no entiende, no entiende. El maldito tiempo del amor no entiende, no entiende. No entiende de ganas, no entiende de amantes, no entiende la urgencia que tengo de amarte, no entiende de amarte, no entiende caricias que se desesperan, por acariciarte. Tú en las cumbres, todas, todas de mis montes, yo escarbando todos, todos tus senderos, con caricias locas, por morder tu fuego y arder en tu cielo. No es tan diferente cuando estoy contigo, que corren demoniado como un poseído. El maldito tiempo del amor no entiende, no entiende de ganas, no entiende de amantes, no entiende la urgencia que tengo de amarte, no entiende caricias que se desesperan. Por acariciarte, tú en las cumbres, todas, todas de mis montes, yo escarbando todos, todos tus senderos, con caricias locas, por morder tu fuego y arder en tu cielo. No es tan diferente cuando estoy contigo, que corren demoniado como un poseído. Ya nunca nos alcanza, nunca es suficiente. No entiende, no entiende, y el maldito tiempo del amor no entiende. No entiende, no entiende, no entiende. Lunes oxidado. Ese fue el lunes oxidado de Pedro Azael. Preciosa, ¿verdad, Walter? Walter, tú también puedes hablar. Aquí hay libertad de expresión, Walter. Y tú conoces a Pedro. La verdad que me ha preguntado mucho por qué oxidado. Yo nunca le pregunté a Pedro por qué le puso oxidado, Pedro, por qué le pusiste oxidado. Pero yo tengo mi interpretación. Mi interpretación es que después de un fin de semana sin el ser amado, el lunes es como si estuviera oxidado. Bueno, ¿verdad, Walter? Bueno, para mí ha sido de verdad una experiencia, una oportunidad muy grande cantar con mi amigo Walter, Walter Smith. Cantar estos temas tan románticos. Estar en Bésame, que es una emisora muy importante, nueva, empujante, que está haciendo maravillas en el medio, apoyando al artista nacional, al artista. O sea, no debo decir eso, al artista nacional. Somos artistas. Somos artistas del mundo. Somos los mismos aquí y allá. Como decía el gran Facundo, que Dios lo tenga en su gloria. No soy aquí ni soy allá. Yo quiero despedirme. Walter, se nos fue, se nos fue, ya se nos acabaron los temas, ¿verdad? Entonces, quiero saludar a todos, a todos los que nos estén viendo de cualquier rincón del planeta. Me imagino, espero que nos estén viendo en Colombia, en Grecia, y a Asas, Asaga Pau. Dije, los quiero mucho. Y dar las gracias a todos por haberme dado esta oportunidad de hacer un piano y voz, una cuestión muy íntima. Ustedes y yo, y el piano. Y vamos a cerrar con otro tema de Pedro Asaín. Que para mí también, bueno, mi interpretación es, o creo que se pueden sentir muy identificadas las mujeres, que tenemos tantas, a veces, miedo, pena, en expresarle a la persona que amamos, cuánto los amamos, cuánto, a los hombres sobre todo, cuánto nos hacen falta. Yo se la dedicaría también a mi hijo que está lejos.